Manuel Turizo Manuel Ua Ua Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la blandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó La mujer a ti ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi y él también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una pesante Y ya me enteré Que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Yo mejor te doy la bendición Y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste Eso a ti no te lo niego Pero me protege un ángel como dice Diego Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Manuel Turista Manuel Turista Uh-uh-uh-uh, real hasta la muerte, baby. Anuel. Real hasta la muerte, baby. Uh-uh-uh. Nino. Chris Jedi. Chris Jedi. Gaby Music. Uh-uh-uh-uh, baby. La Industria, Inc. Julián Turizo. Baby. Bebé. Bebecita. Aaaaah. Aaaaah.